Me parece la crónica de un chantaje anunciado, creo que no suscita mucha sorpresa. El problema es que no se identifica cuál es el verdadero mal aquí. El verdadero mal es la ideología en torno a la cual pivotan todas las fuerzas políticas en España, o todas las acciones políticas, es el nacionalismo, que es una ideología ultra reaccionaria. El nacionalismo nunca va a preponderar el interés general, el interés particular, lo único que pretende es precisamente subordinar cualquier interés general, el interés colectivo de todos los ciudadanos a su privilegio particular. Esa es la filosofía del nacionalismo. Hasta que los partidos nacionales no entiendan esto, qué sorpresa va a haber. Es que es una republicana que ahora, en el famoso contexto del plusés, parecía que se autoproclamaban como los moderados. ¿Qué está pidiendo? Por un lado está pidiendo el estatus de intocables, es decir, que la ley no se les aplique a ellos en un estado de derechos, es decir, algo absolutamente inaceptable, es decir, un indulto de motivación política cuando ni siquiera hay sentencia, es decir, lo que a ningún ciudadano en España se le ocurriría solicitar, esta gente lo solicita. Lo que está solicitando en realidad es el estatus de intocables, es decir, que decaiga la ley, que no exista una ley que nos iguala a todos y que estemos en la pura ley de la selva. Es decir, la ley en democracia es el dique frente a las arbitrariedades de los poderosos. Ellos que quieren que no haya esa ley para que precisamente la ley sea su propia arbitrariedad, la pura discrecionalidad de su voluntad. Y en segundo lugar están pidiendo, lo han pedido ayer en Twitter, Esquerra Republicana hablaba del derecho de autodeterminación. Bueno, pues habrá que volver a insistir en lo obvio, en lo que tantas veces hemos dicho. El derecho de autodeterminación no existe ni es invocable en el contexto español, porque no estamos hablando ni de un pueblo poscolonial, ni de un pueblo cuyos derechos políticos hayan sido conculcados. Ni siquiera hay que hablar de pueblos, estamos hablando de un estado. Un estado es una unidad de justicia y una unidad de decisión. ¿El derecho a decidir existe? Claro que sí. ¿A quién corresponde el derecho a decidir? A todos los conciudadanos españoles. Todos decidimos conjuntamente, porque el territorio político es de todos. Es decir, esto no va de afectos ni de identidades. Un señor de Extremadura que igual no ha pisado Gerona en su vida, es tan titular políticamente de Cataluña como un catalán.